La verdad que a full trabajando, contentos porque el inicio de la obra ya comenzó el inicio de la obra de Silicon, ya lo vamos a ver materializado más que las acciones. Es muy loco lo que hizo esta pandemia porque generalmente siempre inauguramos y luego se hacen las acciones y es muy común de Carlos Rovira comenzar las acciones, en este caso luego la ley, que ya tiene ley y está creada en el marco la normativa jurídica y ahora la obra que comienza a desenvolverse estamos viendo, pasamos por el centro del conocimiento y vemos enfrente de los movimientos de suelo las empresas ya trabajando Va a estar emplazada en la zona oeste, frente al parque del conocimiento ¿Qué significa esto de concepto del ecosistema, de estar todo interrelacionado? Sí, y aparte del concepto político, el parque del conocimiento para nuestro espacio político es importantísimo porque marca el comienzo de una política con contenido, con conocimiento, que es lo que hoy después de tantos años seguimos trabajando y evolucionando y yendo hacia la economía del conocimiento Entonces este Silicon es esos 15 años y un puente que los une entre lo que se hizo y todo lo que se está haciendo y lo que va a venir porque no sabemos todo lo que nos depara esta apertura un Silicon genera oportunidades a veces me piden que defina Silicon con una palabra y yo lo veo como oportunidad, lo veo como un gran nicho de lo que estamos haciendo de emprendedores comenzar a... no sé si comenzar, porque la provincia viene trabajando y este ecosistema es posible gracias a las demás arterias que ya fueron creadas por ley, dentro de otras leyes el Polo TIC que se encuentra dentro de la normativa de la ley del parque industrial, o sea, vemos la escuela de robótica que también si pasamos por Roca vamos a ver la obra, la tercera parte de la obra, porque así fue pensada la escuela de robótica en tres etapas y bueno, ver esa tercera etapa que la veíamos en un papel dibujada, proyectada y hoy verla materializada es el fin de la obra y bueno, la escuela de robótica en su máximo esplendor, ¿no? con todos los contenidos que tiene que desarrollar ahora. Hay que destacar también algo esencial dentro de este proceso está muy de moda esta articulación público-privada al desembarco de empresas importantes de nombre, de trayectoria tecnológica que apostaron a misiones, que invierten en misiones y que tienen la oportunidad de captar esos talentos misioneros que comienzan a formarse, es un poco, es del proceso previo, ¿no? Son nuestros aliados, pero si bien las empresas son importantes y aparte es importante para poder esa intersección y ese paso de nuestros emprendedores y el camino del emprendedor que justamente comienza el viernes con el primer webinar, fruto del convenio que firmó el ingeniero Rovira con Telefónica que no es un webinar cualquiera, es la sensibilización a ver, está dividido en varias etapas dentro del marco del programa Open Future Open Future es una oportunidad enorme para nuestros emprendedores, para nuestras startups para que puedan insertarse en el mercado financiero global impulsarlos no solamente en el país o en misiones sino en el mundo y esto es un poco Silicon también por eso este tipo de convenios y alianzas para poder beneficiar a nuestros jóvenes te diría, y no tan jóvenes porque emprendedores tenemos muchísimos y también evangelizar un poco que ese es un punto que tenemos que trabajar fuertemente a las empresas misioneras porque hay muchísimas empresas misioneras que se dedican generalmente a lo que es el tabaco la yerba, el té pero esas empresas no tienen hoy por hoy un valor agregado siguen trabajando con la materia prima quizá por el desconocimiento de pensar que no, si bien es una inversión pero es una inversión que les va a dar mucho más rédito y se va a terminar pagando sola y genera un montón también de oportunidades de trabajo y un producto que va a ser diferente que le da un valor agregado con la inserción de la tecnología entonces es comenzar a trabajar con nuestros empresarios y con nuestros emprendedores misioneros para que puedan comprender qué significa la tecnología dentro de sus espacios ya estamos hablando fuera de lo que es educación sino dentro de lo que es la economía de Misiones sabemos que Misiones tiene turismo que Misiones tiene todos estos cultivos que te dije pero también sabemos que el turismo si bien hace unos días hemos sancionado una ley de auxilio para el turismo pero no es nada más que un poco de oxígeno no es la solución sabemos que el turismo va a tardar en reponerse y tenemos que pensar en esta tercera economía para Misiones que es la economía del conocimiento y que Misiones hoy tiene todo todo dado para que esto se dé tiene las alianzas, tiene los talentos tiene lo que por ahí otras provincias no tienen la decisión política y el impulso ayer hablaba en una call con el intendente de lo que es el partido de la costa de provincia de Buenos Aires recontra interesado en todo lo que estamos haciendo y en una firma de convenio para colaborar con ellos ¿por qué? porque ellos también son turismo y viven dos o tres meses al año y este año se van a ver complicados entonces a raíz de los polos y de los diferentes clústeres que tienen que nosotros también tenemos todo eso comenzar a trabajar con otra mirada de ecosistema le encantó la definición de ecosistema y bueno, ese vínculo a partir de bueno, llegó vos sabés que yo estoy terminando la tesis del doctorado bueno, llegó a través de un contacto del doctorado que vive ahí en el municipio de la costa y la verdad que está bueno está bueno porque aparte nos leyeron y nos leyeron en los medios digitales o sea, a través de ustedes y bueno, se contactaron y que otras provincias también quieran o países, Uruguay yo hablé hace muy poco con las autoridades de Montevideo o sea, que están interesados o sea, no estamos tan equivocados y lo que necesitamos nosotros hacia adentro es trabajar con nuestros empresarios seguir trabajando en lo que es los laboratorios de innovación que ya comenzaron que es programación y robótica en el interior profundo hay un montón de jóvenes que están aprovechando estas capacitaciones porque más allá de la tecnología paralelamente también hay cursos de inglés que son fundamentales que van de la mano con la programación van de la mano inglés y programación no pueden disociarse y hay 3.000 chicos ya en los espacios virtuales que hasta que bueno pase todo esto porque sabemos que la pandemia va a pasar aprovechar, como dijo el ingeniero Rovira todo este tiempo para invertir en educación y encima una educación gratuita porque estos cursos son carísimos ¿Pero no crees que la pandemia ayudó a acelerar el proceso? Totalmente Por lo menos de este concepto del Silicon en Misiones Misiones venía trabajando ya desde mayo del año pasado lo que pasa es que era un trabajo que no se veía el trabajo que por ahí era más de gestión más de viajar más de ordenar de ir armando el lugar está decidido ya desde el año pasado o sea, ahora comenzó a visibilizarse la decisión política siempre estuvo el ingeniero Rovira que es el impulsor de esto siempre ha avanzado o sea, creo que la pandemia lo puso más en el tope de agenda e hizo que los demás los demás países, provincias nos puedan ver porque se vieron muchos que eran reacios a la tecnología no les quedó otra esa es una gran verdad no es que todo el mundo fue por placer a las plataformas había muchos que estaban ayornados sino que te lo digan tus colegas legisladores ¿no? ay, si no el Congreso es un gran tema todavía siguen queriendo que se sesione presencialmente así que bueno, tenemos las empresas tenemos los espacios la capacitación y tenemos el talento tenemos el recurso humano y tenemos a ver, me gusta decir no sé si me escuchaste decir que el programador es el operario no, el otro día me corrigieron y me corrigieron bien porque operario me estoy refiriendo a un modelo de lo que es el modelo de la revolución industrial el programador es el artesano del hacer con las manos y tiene que ver con la cultura maker ley que nosotros también tenemos tenemos todo para poder generar el éxito y todos estos chicos que vienen trabajando y capacitándose con los laboratorios van a tener también la otra gran oportunidad en la universidad del conocimiento exacto y hace muy poquito hicimos un webinar con los egresados y escucharlos hablar y ellos mismos o sea una cosa que yo lo diga y otra cosa que no sé escuchar a Natalia o a Jonathan cuando te dicen desde diferente del Dorado es él y ella es de Campo Grande decir bueno yo en mi vida pensé que iba a poder tener acceso a ser desarrollador o sea su futuro estaba limitado a su condición geográfica son chicos que están en su casa trabajando para empresas internacionales en algún caso sí, están trabajados podemos decirlo una Shifta que bueno es aliada también del Silicon podemos decirla y bueno nada pero no queremos solamente generar talento para que las empresas vengan a absorber ese talento queremos generar emprendedores empresas misioneras ¿se entiende? el Estado está trabajando fuertemente en alianza con programas como el Open Future y como la a ver no me quiero olvidar de Amazon que también estamos trabajando con el modelo de startup de impulsar yo creo que esta pandemia hizo ver que si no nos uníamos más entre el público y el privado no salimos adelante y también las empresas se están reinventando esa es otra realidad nadie tiene claro cuál va a ser la normalidad que se viene entonces es un poco azaroso de ir proyectando ven en misiones ¿por qué misiones? porque ven un plan porque ven un proyecto y un plan maestro a futuro a 10, 15 años no es post pandemia nada más y una cosa más que también un poco enaltece el talento de nuestros chicos hace poco se conoció se materializó aunque se venía trabajando hace un tiempo esto de las estaciones meteorológicas un beneficio directo para productores que en su gran mayoría están en el interior de la provincia tal cual los chicos que están trabajando en la mejora de estas digamos no mejoras sino que se están profesionalizando porque el modelo de los prototipos que hay son educativos y está bueno esto que vos ponés que me planteás porque ahí también tiene que ver con esto que siempre digo que qué modelo económico queremos bueno definamos qué modelo educativo queremos y acá se ve la transposición de poder pasar a lo que se llama una unidad una startup donde los chicos puedan desarrollar si bien estas estaciones están financiadas por el BIT BIT Labs a través de la fundación Credit Cop estas estaciones que obviamente van a ser modelo y vamos a decir hay muchas sí pero cuál es el gran problema es que hay mucha inversión sale mucho dinero pero el gran problema es el mantenimiento y la actualización de los datos estos datos que genera el INTA no llegan de manera real y en tiempo real al productor al pequeño productor nuestras estaciones tienen ese desafío o sea la tecnología que estos datos puedan obviamente que van a ser homologados las estaciones van a ser homologadas y van a ser certificadas pero que este dato pueda llegar al celular del productor y saber tal cual y saber cuándo va a llover cuándo va a granizar qué cultivos plantar cómo está el suelo en tiempo real que es lo que a nosotros nos interesa como misioneros y si podemos obviamente que está pensado para que esto tenga una escalabilidad en lo que es América Latina tenemos realidades muy parecidas en cuanto a la agricultura familiar entonces es un modelo totalmente a copiar y pensar también que el BID no se hubiese fijado en este modelo si no tuviera escalabilidad bueno la obra comenzó el proyecto ya no es un proyecto es una realidad se viene trabajando hace un tiempo y el que se quiere sumar el que se quiere decidir me parece que la mejor manera es ingresar al sitio web del Silicon ¿no? a los jóvenes están todos invitados a los no tan jóvenes también y a las empresas y a los emprendimientos que tenemos en Misiones ahora termino acá y me voy a una reunión con el Cluster el Cluster también congrega a mucho de lo que es del privado de servicios en programación de nuestra provincia y bueno me voy a reunir con su presidenta porque están fuertemente involucrados pensá que el Silicon es una SAPEN y que tiene tanto la presencia del Estado como del privado y bueno muy contentos por las respuestas que estamos recibiendo de Emiratos nos ven avanzar continuamente con la ley ahora con el inicio de obra y muy pronto vamos a tener novedades de una importante empresa que hemos firmado una carta de intención ya el año pasado por ahí nos vimos un poco retrasados también con este tema de no poder viajar DigiWorld que es una empresa de robótica Googleen los invito a conocer y vamos a tener más novedades en unos días con la cual ya tenemos una carta de intención firmada y bueno y ahora avanzar a concretar las acciones cerramos diciendo y voy a tomar tu frase Silicon que te habrán preguntado muchísimas veces que es el Silicon la mejor manera de graficarlo es oportunidad totalmente y es un lugar donde nuestras gacelas tienen que danzar en el medio de los elefantes sin ser aplastados nuestros emprendedores tienen que sentir que tienen la oportunidad y real de poder insertarse al mercado financiero global es la oportunidad de crecer en la economía de emisiones y robo